Saludos a todos, en Colombia se quieren robar el dinero de los trabajadores cotizados a través de los fondos privados de pensiones. A continuación vamos a explicar cuáles son las implicaciones prácticas de esta propuesta de transferir dinero de los fondos privados hacia colpensiones. Pero antes de llegar a ese punto, miremos de manera directa cuál es la propuesta que hace el presidente Gustavo Petro. Presta la atención. Que en lugar de ser de 80 mil, pase a ser de 500 mil y haga que el viejo, hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos, son 3 millones por 500 mil pesos mensuales, implica una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados, entren a colpensiones. Parte de las cotizaciones a los fondos privados, entren a colpensiones. Aquí esto requiere un análisis lo suficientemente racional, porque en la superficie esto puede sonar muy bien. Especialmente de cara a aquellas personas que no reciben ninguna prestación en términos de pensiones o en términos de jubilación. Pero las consecuencias prácticas pueden ser muy negativas para aquellos que llevan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, cotizando parte de su salario a los fondos privados de pensiones. Por favor, prestar atención a las cuestiones prácticas, porque son bastante concretas y realmente no es difícil de entender. Fijarse en los siguientes puntos y aquí voy a hacer una comparación entre el dinero que tenemos a través de fondos privados de pensiones y lo que ocurriría con su transferencia a colpensiones. Cuando tenemos dinero cotizado a través de un fondo privado de pensiones, tenemos una cuenta con un único titular. ¿Quién es ese único titular? El titular es el trabajador, al cual le descuentan parte de su salario, es decir, parte del producto de su esfuerzo. Se lo descuentan de la nómina y es abonado de manera automática al fondo privado de pensiones. Por lo tanto, ese dinero está a nombre del titular, que es un único titular y es el trabajador. Cuando se transfieran estos dineros a colpensiones, el titular será el Estado. Ya no será el titular o el único dueño, la persona que ha cotizado, que ha entregado ese dinero, que lo ha ahorrado y lo ha capitalizado, sino que ese dinero pasará a ser de titularidad del Estado y en este caso del gobierno de Colombia. ¿Por qué ocurre esto? Porque colpensiones hace parte del presupuesto general de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo veremos más adelante. Que todo el dinero que gestiona colpensiones se puede utilizar como parte del presupuesto público. El segundo punto a comparar entre tener el dinero en fondos privados de pensiones y que sea transferido a colpensiones, es que en el fondo privado de pensiones, la pensión es determinada por el capital acumulado o por el capital ahorrado a lo largo de nuestra vida laboral. Entre más capital acumulas o ahorras, pues mayor será tu prestación por pensión o por jubilación. Cuando estos dineros sean transferidos a colpensiones, la pensión será determinada por el Estado. ¿Cuál será el principal criterio que utilizará el gobierno o el Estado para determinar la pensión que recibirá cada ciudadano? Esa pensión ya no será determinada por la cantidad de dinero que este ciudadano haya ahorrado a través de sus descuentos de nómina, sino que la pensión será determinada en la práctica por el déficit fiscal del gobierno en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el futuro, cuando yo me vaya a pensionar dentro de 10, 15, 20, 30, 40 años, si el gobierno está en bancarrota, incluso no habría pensión, porque el gobierno no tendría dinero para pagar esa pensión. Como lo que se quiere hacer es transferir el dinero de los fondos privados a colpensiones para pagar una pensión mínima a personas que nunca han cotizado y a las cuales se les quiere otorgar ese beneficio, eso lo que quiere decir es que en el futuro, cuando cualquiera de nosotros se vaya a pensionar, ese dinero no existirá porque se gastó en el presente. Y dependeremos de las circunstancias fiscales del futuro. Esas circunstancias fiscales del futuro que ahora desconocemos serán las que determinarán el nivel o el tamaño de la pensión que vayamos a recibir. No será determinado por nuestro ahorro, sino por las circunstancias fiscales y financieras del gobierno en el futuro. La tercera cuestión que queremos utilizar como criterio de comparación es que el dinero solo puede ser utilizado por el titular. Como lo dijimos al principio, en los fondos privados, cada uno de nosotros tiene una cuenta a nuestro nombre y a esa cuenta se van abonando los descuentos de nómina que se invierten y que se van capitalizando. Cuando cumplimos los requisitos de jubilación, los únicos que pueden tocar ese dinero a través de recibiendo la prestación por jubilación es el titular de la cuenta. Cuando este dinero se ha transferido a Colpensiones, el dinero lo puede gastar el Estado en lo que quiera. Como lo dijimos al principio, Colpensiones hace parte, está incluido dentro del presupuesto general de la nación. Por lo tanto, los recursos gestionados o manejados por Colpensiones lo puede utilizar el gobierno o el Estado de manera discrecional. Ya sea regalándoselo a personas que nunca han cotizado. Regalando el dinero de personas que sí han cotizado a personas que nunca han cotizado. O lo pueden utilizar, por ejemplo, regalando bolsas de comida o haciendo obras de infraestructura. Se lo pueden gastar en lo que quieran. Allí hay una diferencia creo que bastante importante. Y el cuarto punto que quiero utilizar para comparar, para que entendamos la diferencia que existe entre tener nuestro dinero en un fondo privado de pensiones y en Colpensiones. El cuarto punto es que el dinero que cada uno de los trabajadores cotiza a través del fondo privado de pensiones. Ese dinero es utilizado para invertir. Los fondos de pensiones privados invierten especialmente en la Bolsa de Valores de Colombia. Compra títulos de deuda pública, títulos emitidos por el gobierno, compra acciones de las compañías que cotizan en bolsa más grande del país, como pueden ser Ecopetrol, Cementos, Argos, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Nutresa, ISA, etc. Y también invierte, por ejemplo, en depósitos o en títulos a plazo, como pueden ser los CDTs. Y es a través de este proceso de inversión que se generan los intereses y los dividendos que combinados con la potencial revalorización que puedan tener estos negocios en los mercados financieros. Es la combinación de intereses más revalorización, lo que determinará en el futuro el valor de la pensión. Cuando uno analiza, por ejemplo, el comportamiento del interés compuesto a largo plazo, para los que no lo entiendan, el interés compuesto consiste en ganar intereses sobre intereses. Les pongo un ejemplo muy sencillo, usemos el dólar, tengo 100 dólares invertidos y estos 100 dólares me generan intereses durante el año por valor de 10 dólares, en este caso el rendimiento sería del 10%. Al final de este primer año tendría los 100 dólares del principio más los intereses generados que son 10, por lo tanto al final tendría 110 dólares. Al final de este año reinvertiría estos 10 dólares, ya habría invertido al principio los 100 que me generaron 10 dólares de rendimiento. Y ahora al final de ese año invierto los 10 dólares de rendimiento en más activos. Al final del segundo año tendré los rendimientos de los 100 más los otros 10 que invertí y eso generará intereses que a su vez volverán a ser invertidos. A esto se le denomina capitalización compuesta, la reinversión de los intereses. Cuando uno analiza un gráfico del comportamiento del interés compuesto a largo plazo, se puede observar un comportamiento exponencial. Es decir, el capital tiene un comportamiento exponencial de crecimiento que es generado precisamente porque se invierte en activos que producen intereses, dividendos más una mayor revalorización. Y de esto se benefician los aspirantes a una jubilación. Eso es lo que ocurre en los fondos de pensiones privados. Por el contrario, si este dinero se pasa a colpensiones, ya que colpensiones es una unidad de gasto que pertenece al presupuesto general de la nación, este dinero que antes se invertía ahora se gastará. Esto es muy importante, pero muchas personas no lo entienden e intentaré explicarme lo mejor que pueda. Cuando uno invierte, en el fondo lo que busca es que el capital se multiplique, porque inviertes en activos productivos que generan intereses, dividendos, más revalorización. En cambio, cuando tú gastas, ese gasto ocurre una sola vez. En este caso, la propuesta es que las cotizaciones de los trabajadores, personas que han trabajado toda su vida cotizando para su pensión a través de un fondo de pensiones privado, lo que se propone es que ese ahorro se gaste en personas que nunca han cotizado. Eso se gasta una vez. Es como cuando comes, tú comes y comes una vez. Eso se gasta una vez y está muy ligado a lo que dijimos al principio. Cuando tú inviertes, eso genera flujos de efectivo, dividendos, más intereses que hacen aumentar el capital. Cuando tú gastas, gastas una vez y el dinero desaparece. Por lo cual, el trabajador queda completamente a la intemperie y desprotegido, ya que el valor de su prestación por jubilación, el valor de la pensión que va a recibir, ya no dependerá del capital ahorrado o acumulado, sino que dependerá de las circunstancias fiscales o financieras que pueda tener el gobierno dentro de 10, 15, 20 o 30 años. Si de aquí a ese, al momento de nuestra jubilación, el gobierno está quebrado o no tiene dinero o lo que sea, sencillamente nos van a decir, cuando tengamos 70 años o 75 años y ya realmente es que no vas a tener fuerzas para salir y protestar y defenderte, te van a decir sencillamente, no hay dinero para tu jubilación y haga lo que quiera. Eso es lo que va a ocurrir. Desde el punto de vista de las finanzas personales, es muy diferente. Cuando se utiliza el dinero para invertir, porque la consecuencia lógica de invertir es que el dinero se va a multiplicar como consecuencia de la sumatoria de los intereses ganados, más los dividendos ganados, más la capitalización por la revalorización. En cambio, cuando te lo gastas, te lo gastas una vez y el dinero desaparece. Creo que la gente tiene que ser consciente de lo que aquí va a ocurrir. En el fondo, lo que se necesita son recursos para repartir entre la clase política. El valor del dinero acumulado a través de los fondos privados de pensiones es de aproximadamente 365 billones de pesos. Y esto nos lleva a una consecuencia que puede ser catastrófica para el país. Y es que en la práctica, cuando el dinero se ha pasado de un fondo que invierte, en este caso, fondos privados de pensiones colombianos que invierten en el mercado de valores colombiano, cuando este dinero pase de ser inversión a gasto, en la práctica, para convertir este dinero a gasto, tengo que vender, tengo que liquidar. ¿Qué es lo que hay que vender y qué es lo que hay que liquidar? Lo que se tendría que hacer en la práctica es vender todos los activos bajo gestión de los fondos de pensiones privados. Acciones de las empresas que son públicas en el mercado de valores colombiano, tienen que vender los títulos de renta fija, como pueden ser los CDTs, tienen que liquidar los bonos corporativos o de deuda privada. Y como es tanto dinero, son 365 billones de pesos, al momento de vender tantos activos, el mercado público de valores en Colombia quedará hecho polvo. Prácticamente la bolsa de valores de Colombia desaparecerá, el precio de los activos se hundirá, esto generará pánico, el proceso de devaluación del peso frente al dólar se acelerará, porque el pánico conducirá a todo el mundo, sabiendo que una transición de un fondo privado a un fondo público, implica forzosamente la venta de activos denominados en pesos, los actores de la economía intentarán vender para pasarse a dólares y escapar de la ratonera, esto generará una mayor devaluación, y esto posiblemente conducirá a un control de capitales, momento en el cual el patrimonio de muchísimas personas se hará polvo, el patrimonio acumulado a través de un fondo privado de pensiones, el patrimonio ahorrado e invertido a través de la bolsa de valores de Colombia, y el patrimonio denominado en pesos colombianos, a través de cuentas de ahorro y a través de cuentas corrientes, si los activos denominados en pesos se salen a liquidar de manera masiva para cumplir con este propósito, el dólar no tendrá techo, sencillamente porque el peso no tendrá piso, el peso perderá su valor por la liquidación masiva de activos, esto es lo que les quería explicar, hay que hacer conciencia de esto y viralizar este vídeo, hasta pronto.